hola hola mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar conmigo en este día quiero que me acompañe a ver este vídeo sobre albures mexicanos y es que la otra vez hicimos un en vivo en donde ustedes me estaban intentando explicar y enseñar en colombia normalmente nosotros simplemente le decimos el doble sentido o usamos una expresión muy común para decir oiga usted se está mamando gallo y mamar gallo es molestar recochar echar desmadre bueno hablar en albur con doble sentido pero mamar gallo la expresión como tal también significa algo literal mamar pues ya sabemos que es y gallo pues es una parte muy específica de la zona femenina así de la zona íntima femenina así que bueno ya se imaginarán exactamente ese punto g por así decirlo eso significa el gallo no la parte una de la parte central de la parte femenina entonces cuando no llegas de esa mamadera de gallo pues pues puedes sentir de que se está diciendo de una vez de las dos cosas así que bueno vamos a seguir en este proceso que por cierto es muy largo no es tan sencillo no es tan sencillo porque hay que tener la capacidad de entenderlo no o sea de que te lancen el albur o ese doble sentido y que uno como que lo capte y si no te hicieron te alburearon y ni cuenta uno se da así que por eso yo dije no necesito más entrenamiento contarles que estoy en una casa en una cabaña que alquilamos con la familia con mi familia entonces esa es la razón por la cual no tengo mi fondo que ustedes ya conocen normalmente entonces pues esa es la explicación para los que ya ni está en donde anda metida así que sin más niños nos fue nos fuimos quiero que me acompañen a ver y a entender un poquito de este albur porque no mi hijos ese vídeo creo que aprendí mucho pero aún así me quedé como con muchas otras cositas que no entendí así que hagámosle mismo nos fuimos nos fuimos porque esto pinta muy bueno vamos a suscribirnos al canal de empaparte albures mexicanos y sin más pues hagámosle mi voz a lo que te truje chencha empapados cómo están bienvenidos a la tercera temporada de empaparte lo prometido es deuda y en ésta nos esperan cosas que nos van a empapar a todos y por ahí dicen el que no alburea no cotorrea será cierto pues esa fue nuestra tarea del día de hoy vamos a verlo cotorrea hola empapados hoy estamos aquí con nuestro amigo felipe garcía a ver felipe dicen que el que no alburea no cotorrea pues es parte del lenguaje pero también hay que saber dónde decirlo no como te digo o sea si se alburear no soy grosero pero sé contestar no o sea tiene una señora y dimos que yo la alburee blanco jálale para allá porque si no te vais a caer pues así como va como va si te cagas plomo serás marciano no entendí nada por ahí si me cayeran un mar de leche me sacarías el que no alburea no cotorrea es cierto es verdad es verdad en la actualidad hay que ponerse abusado con el albur y más mexicano para que no te agarren de bajada usted considera que el albur es bueno o es malo si es bueno porque cualquier palabra lo tomamos con doble sentido en cuatro te pongo una respuesta más fácil que te sirvo tengo leche de chocolate tú dime bueno si esa está fácil te puso a hablar que es la señora bien si es cierto que el que no alburea no cotorrea no no cotorrea cree que el albur es un es parte del lenguaje mexicano es de suma importancia bueno todos este albureamos en veces el lea la realidad es mentira o para salir de la rutina tocame la larga siéntate bien siéntate bien y vas a bajar por los chescos jajaja ok la última no la entendí para los otros dos tocame la larga siéntate te pediría jajajaja que duele la garganta tomate de ramo blanco efectivo dicen que el que no alburea no cotorrea es cierto no no creo pienso que que no es necesario estar albureando para poder divertirse con alguna persona pues yo podría llamarlo mal español ah tu lo consideras un mal español el albur osea tu mente esta limpia de todo pecado y aparte también es para ser un poco mas amena o divertida incluso la conversacion es a mi modo de ver bueno a mi una persona las groserias a mi no me gustan ah muy bien hay gente que no le gusta ese tipo de lenguaje hijole tenéis hambre? unas tortas de chile en papas no te caería nada mal oye Mari que opina del albur mexicano el albur mexicano es muy divertido bueno que no sea tan grosero esta bien no? oye Jonathan tu que opinas del albur? pues la verdad a mi me encanta el albur no lo ejerzo pero es muy bueno como cultura tenemos algo muy importante no lo ejerzo como si fuera una profesion claro claro a alguien que dice que esto es cultura si la cabeza que te parece unas inyecciones de tentramitroson forte jajajaja esa es toda buena me gusta como el se goza toda la canción con la señora yo también seria super relajada jajaja ya que hay que seguir el desmadre hay que ver pues son muy groseros son groseros porque? no todos porque faltan al respeto ya te han albureado? si demasiado si? y que les has dicho? pues me enojo y simplemente no les contesto tenes antojo? un flan de leche de mi palo no te caería nada jajajaja a ver avientate un piropo el piropo va asi como que mas gañan que te sepas asi yo soy una mujer y tu me vas a meter un piropo que me ofenda que yo te diga ay babosa pues cuanta carne y yo chimuelo no? jajajaja o un diganos un buen piropo que le dedicaria a una mujer bella venga una sabrosa con unas buenas bubis hola mamacita como estas? o como estas? que bueno o estas como elena como elena como elena como elena estas como santa elena que buena esta mas buena es un piropo que se sepa asi el señor esta muy lento que mientras el señor piensa que va a decir la muchacha ya se fue jajajaja la muchacha que? señor apurese ay que pecao uno uno guarro acá mi camarógrafo es una muchacha guapa no muevas tanto en la cuna porque despiertas a bebe ay babosa si por cada vez que pensara en ti una estrella se apagara ay wey como va? jajajajaja ay noo en el cielo una que brillara ay babosa si ese cuerpo fuera carretera yo me vaciaba en esas curvas con todo y aceite oooh ok a ver que otra chica hay otra mira hay otra? una rubia despampanante ummm no pero a ver que suba ahi para que se vea un poquito mas jajaja subete anda el chaparrito jajaja si nos queremos y nos amamos por que no nos besamos por donde meamos jajajaja ese video se lo voy a escuchar si pero todos los que me dicen son como que muy nacos si me entiendes? nacos muy vulgar son esa palabra es de novela y si yo tengo un piropo vulgar son me corres de aqui? pues depende de como sea no? si es muy muy pasado muy pasado es que también depende de la intención que albur le puedo decir? instruyeme quisiera ser tu maestro de tercero para poder pasearte al cuarto chiquita jajaja eso esta bueno jajaja que? que? ay espere, espere, espere no escuché el que se no se, no escuché para poder pasearte al cuarto chiquita me pusiste en duda jajaja me pusiste en duda me encantaría ser verdulero para comprarte esas naranjas ahi va la bruja esa estuvo buena, esa estuvo buena pero no un mensaje que me quieras dar a nuestros televidentes nada nada les quieres decir? porque? que me dan risa jajaja te damos risa? pero pues de eso se trata, no? pues que se diviertan un poco ya saben el piropo es parte del lenguaje mexicano y el albur también gracias don jajaja 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 el señor se queda pensando los albures y piropos mexicanos que pudimos recolectar y esperemos que les haya gustado este primer episodio de la tercera temporada así es empapados síganos siguiendo agárrense porque empaparte viene con todo pues ya se la saben mis piojillos nos vemos la próxima semana en esto que es empaparte y ya vámonos ya estoy cansado a la verde a los morrillos jajajaja no 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 esperen esperen no nos falta algo como que ya nos hace falta una apuesta por qué no lo decidimos una perforación en el pilitoris ¿pero cómo? algo, algo en corto un disparejo disparejo y luego piedra dispa lleco ¿Qué es eso? disparejo yo nunca he jugado eso no tuve infancia o eso no se jugaba en colombia no sé qué es eso nunca había visto eso disparé pero tijeras pues así la tijera es decir piedra pero tijeras y me imagino que este disparejo es para arriba o para abajo ya no y si le atinan todos para arriba pues bien sino no sé o para abajo amigo pues te tocó perder además está chévere este canal y los amigos creando contenido divirtiéndose enriéndose bueno creo que escuché unos unos nuevos albures pero otros que ya conocía así que por ese lado también me parece interesante me parece hay por aquí ese fue otro día que estaba con isa así que creo que estuvo chévere estuvo bueno estuvo interesante la cuestión ustedes qué opinan si mostró el vídeo albures importantes o no tanto cuéntenmelo cuéntenmelo quiero que me quiero que me ayuden a poder entender o sea quiero entrenarme porque yo estoy segura de que en mi recorrido por méxico pues voy a tener en muchas ocasiones eso o sea que estoy segura de que me van a decir cosas pero en este vídeo que hicimos siento que aprendí muchísimo de todas maneras me sigue faltando o sea aquí escuché otras expresiones que ni idea pero también a veces siento que de pronto los mexicanos no captan el doble sentido de la misma forma porque yo también he jugado un poquito como con ese doble sentido y como que no lo agarran no lo cogen en el aire ya sé que coger para ustedes es otra cosa para nosotros coger es agarrar para ustedes coger es hacer el delicioso o ya dirían por ahí entonces me parece curioso mis queridos a mí me encanta este tema yo pienso que uno tiene que entender que esto es simplemente un juego de palabras que pues es hace parte de una cultura es cultural porque pues si hace parte de lo que una sociedad pues hace o se expresa y yo por ejemplo soy muy relajada en ese tema o sea no me molesta porque sé que es un juego de palabras es un juego literalmente sé que no lo están haciendo con la intención de ofenderme o de menospreciarme como mujer o cosas así no entonces si ustedes me ven en méxico relájense no se preocupen me pueden alburear y no hay ningún problema de pronto me doy cuenta de pronto no y si no nos reímos juntos y no pasa nada así que mis queridos recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil lo único que tienen que hacer es dejarse like suscríbase al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez colchín más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chavito mijos hágale a ver hágale a ver